¡Me prestan atención, por favor! Entonces procederemos a hacer la deducción de la solución numérica de la ecuación diferencial parcial parabólica. Bueno, a diferencia de la categoría elíptica, las ecuaciones parabólicas determinan cómo una incógnita varía tanto en el espacio como en el tiempo. Recuerden que estas ecuaciones tienen un discriminante igual a cero, donde el discriminante era obtenido con los coeficientes, eso ya lo vimos en el video de clasificación, pero bueno, b cuadrada menos 4 a c es igual a cero. Entonces aquí dijimos que nos permiten determinar cómo varía una función que depende tanto de una variable espacial como de una temporal. Entonces esto se manifiesta por la presencia de las derivadas espacial y temporal como la ecuación de conducción de calor. Aquí tenemos este ejemplo que vimos en el otro video y muestra la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a una constante K por la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto a X. Entonces aquí aparece una derivada con respecto al tiempo, es de primer orden, y una segunda derivada con respecto a la posición. Entonces, como presenta este comportamiento, decimos que tiene una presencia temporal, que es esta, y una presencia espacial. En tales casos se conocen como problemas de propagación, puesto que la solución se propaga o cambia con el tiempo. Entonces, podríamos pensar que hay una función que para cada instante tiene un valor en cada posición, y cambiamos el instante, entonces cambia la función. Entonces decimos que la solución se propaga. Ahora sí vamos a ver cómo se define la solución. La ecuación diferencial parcial parabólica que vamos a estudiar es la del calor o difusión. Es la que ya vimos, y en lugar de poner una constante K aquí y la temperatura, definimos una función U, y le calculamos su derivada con respecto al tiempo. Derivada parcial de U con respecto al tiempo es igual a una constante elevada al cuadrado por la segunda derivada parcial de esa función con respecto a X. Definimos un intervalo de solución. Ese intervalo va desde que X vale 0 hasta L, y también para tiempos positivos. Esta ecuación, como tenemos algunas derivadas, para cada derivada necesitamos una condición ya sea inicial o de frontera. Cuando son variables espaciales necesitamos condiciones de frontera, una por cada orden de derivación, entonces serían dos condiciones de frontera, y también necesitamos, como tenemos una derivada temporal, una condición inicial. Las condiciones de frontera son estas. La función cuando X vale 0 y para cualquier tiempo es igual a la función cuando X vale L para cualquier tiempo y es igual a 0. Entonces estas son las condiciones de frontera. Decimos que en los extremos de la solución, en 0 y en L, la función vale 0 independientemente del tiempo. Para todos los tiempos positivos vale 0. Ya están las condiciones de frontera, dijimos que son 2, 1, 2. Y las condiciones iniciales. Necesitamos una condición inicial porque es una derivada de primer orden, y vemos que la función evaluada en cualquier valor de X, bueno que está entre 0 y L, pero en el tiempo inicial es una función de X. Entonces aquí ya están las condiciones de frontera, las condiciones iniciales, la ecuación diferencial y el intervalo de solución. ¿Cómo le vamos a hacer para resolver esto? El método de solución es similar al que ya vimos, puesto que el primer paso consiste en seleccionar un entero N, y en definir los tamaños de paso H igual a L entre N, N recuerden que es el número de intervalos que queremos en X. Entonces, en el vídeo pasado teníamos, bueno en el método pasado, H se definía como un valor B-A divididos por N, pero aquí tenemos nada más que X va desde 0 hasta L, por lo tanto, B-A sería igual a L, dividido por el número de intervalos N y nos da el valor de H. Y con esto calculamos ahora sí, cuál es el tamaño de paso en X, y para el tamaño de paso en el tiempo, o en T, definimos directamente un tamaño de paso en K, que vale K, porque el tiempo lo empezamos a contar a partir de T igual a 0, y cualquier tiempo posterior nada más lo obtendríamos sumando J veces el tamaño de paso K. Ahorita lo vemos en una gráfica, en un diagrama para que lo entendamos un poquito mejor. Bueno, si quieren de una vez, para que no nos queden con la duda, entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ecuaciones. Tenemos el eje X y aquí hay una barra. Podríamos pensar que esta ecuación diferencial está modelando cómo se comporta la temperatura en una barra en función de la posición X, que está aquí, en una coordenada espacial, y el tiempo. Aquí vemos que T vale 0, entonces esta es como una fotografía para T igual a 0. Cuando T es igual a 0, la función U es igual a F de X, porque es la condición inicial. Aquí la grafiqué, entonces es como si nada más tuviéramos dos dos coordenadas, X, y una, bueno, una variable dependiente U, que para T igual a 0, tiene el valor de F de X. La variable X la discretizamos con esos valores del tamaño de paso. Aquí tendríamos 0, aquí una vez el tamaño de paso, dos veces el tamaño de paso, así hasta que al final L sería igual a N por el tamaño de paso H. Si de aquí despejamos H, vemos que nos queda la expresión que teníamos, que es H es igual a L entre N, o si lo quieren ver al revés, despejando de la definición del tamaño de paso, encontramos también cuánto vale L. Aquí no aparece como tal el eje T, pero bueno, también podría estar, nada más que si nos, si lo pensamos como un parámetro, cuando T toma el siguiente valor, un T1, que puede ser K, T1 igual a K, esta función F de X cambiaría un poco, y así para cada valor de T, se iría modificando la función, lo que nos interesaría calcular, es cómo se comporta la función, esta inicial F de X, o en general U, que tiene esta condición inicial, cuando T va cambiando con el tiempo. Entonces para cada instante, necesitamos determinar cómo se comporta, la función U, y aquí tendríamos una curva diferente. Bueno, ya visto esto, regresemos a donde estábamos, estábamos aquí, entonces, los puntos de red, para este caso son, los que tienen coordenadas, X y TJ, donde X igual a IH, es igual a, cuando X es igual a IH, para I, que va desde 0 hasta N, y TJ, o TJ es igual a, J por el tamaño de paso K, para J que va desde 0, hasta el que ustedes deseen. Aquí no definimos un valor final, porque la solución, es válida para todos los T's, mayores que 0. De hecho, T mayor o igual que 0, podría aplicar, pero bueno, en T0 ya conocemos, cuánto vale U. Tomando una aproximación, entonces, de las derivadas, a ver, recuerden que hicimos la vez pasada, definimos, los puntos de red, o puntos de cuadrícula, y a partir de allí, aproximamos numéricamente, las derivadas parciales, con fórmulas de derivación numérica, obtenidas con polinomios de grado 2, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, a ver, regresemos a lo que tenemos, tenemos estas, derivadas parciales, una de orden 1, con respecto al tiempo, y una de segundo, orden, con respecto a la posición, para ser consistentes, lo que vamos a hacer es, esto, la derivada, de la función U, con respecto a T, la vamos a aproximar, con un polinomio, de grado 1, entonces, vamos a tomar, una aproximación, de primer grado, para la derivada temporal, aquí está, cómo se obtenía, esta es, la primera diferencia, de U, entre el tamaño de paso, en este caso, de T, el tamaño de paso, de T, es K, y cuando tomamos, la diferencia, considerando, únicamente, a la variable T, tendríamos que, aquí, hacer, convertir a T, en T sub J más 1, y aquí, a T sub J, entonces, esa es la primera diferencia, y si recuerdan, la primera diferencia, cuando lo estábamos viendo, en el tema, de derivación numérica, es, el valor de la función, en, J más 1, menos, el valor de la función, en J, o bueno, o si tiene, o si le ponen la I, pues es, es análogo, ¿no? la, el valor, Y más 1, menos el valor de Y, y eso, si eso lo aplicamos, únicamente a T, nos queda esta expresión, lo mismo, para la derivada, de segundo orden, esta es la aproximación, de hecho, que ya, ya utilizamos, en, en el método pasado, porque aquí, cuando tenemos, un polinomio de grado 2, la segunda derivada, queda como la segunda diferencia, entre el tamaño de paso al cuadrado, aquí, el tamaño de paso, para X, es H, por eso nos queda, H cuadrado, y lo que tenemos que hacer, con la función, es, únicamente tomar, la variación de X, entonces, aquí, es el valor, de, X y menos 1, aquí el de, X y, y al final, X y más 1, los T, se mantienen constantes, de igual forma, que aquí, para la primera derivada, la X permaneció constante, entonces, esto ya viene de, el tema de derivación numérica, y continuamos, entonces, ya vimos este diagrama, entonces, lo que estamos haciendo, es, que esa ecuación diferencial, la aproximamos como, como diferencias finitas, entonces, en cada una de las derivadas, pusimos su equivalente, numérico, y lo que vamos a hacer es, para cada uno, de los valores, de X, X igual a H, X igual a 2H, 3H, 4H, hasta, NH, bueno, de hecho, en 0 y en NH, ya sabemos cuánto vale, ¿no? vale 0 la función, siempre, pero en los intermedios, en los puntos de red interiores, no conocemos su valor, entonces, vamos a conocer, para cada valor de T, en T1, todos los valores, de X desconocidos, en T2, todos los valores, y así sucesivamente, la ecuación diferencial parcial, implica que, en los puntos de red interiores, ¿qué pasa? tenemos, nuestra ecuación diferencial parcial, que es esta, y ahí pegamos, las expresiones numéricas, que vimos, y al emplear las aproximaciones, se obtiene la siguiente expresión, entonces, la derivada, parcial de U con respecto a T, queda de esta forma, esta que está aquí, y el menos alfa cuadrada, por la segunda derivada de U, con respecto a X, que queda de esta forma, ahora, veamos, qué es lo que desconocemos, o qué, que sí tenemos, aquí tenemos U, que depende de X, y de T, pero en un tiempo, posterior, nosotros, tenemos que recordar, que, esta expresión, se está evaluando, en alguno de los puntos, de red interiores, puede ser en, en, X, Y, T, J, de hecho, es así, se está evaluando, en este, que está aquí, en U, de X, Y, T, J, este es el que, tenemos que considerar, como el que vamos a estar evaluando, entonces, los demás, son, los puntos adyacentes, aquí tenemos, el que está a la izquierda en X, a la derecha en X, y el que está acá, otra vez es el, I, J, tenemos el, I, J, el que está a la izquierda por X, a la derecha por X, y el mismo, pero el que está aquí, es el valor de U, en la X, en la misma X, pero en el tiempo siguiente, por lo tanto, ese valor, no lo conoceríamos, nosotros, conocemos, todos estos, cuando, T es igual a cero, porque todos estarían, en TJ, TJ, entonces, si te vale cero, todos estarían, en el mismo valor, pero, para el valor de X, que nos interesa, tendríamos que tomar, lo que vale la función, en el de la izquierda, y en el de la derecha, así que lo desconocido, nada más es ese término, es ese, despejamos, a la U de XI, coma TJ más 1, y obtenemos, esta expresión, ¿qué pasaría aquí? todo este término, pasa, pasaría, al miembro derecho, sumando, luego, este que está aquí, pasaría multiplicando, y por eso nos queda, alfa cuadrada, entre h cuadrada, por k, que es este término, y eso multiplica, a, este que está aquí, y a, este que está acá, al XI menos 1, y al, XI más 1, aquí están esos dos, y el término que está aquí, se obtiene, de, el que está aquí, que quedaría solito, es este 1, es negativo, pasa positivo, y el otro, tendría este coeficiente, aquí tenemos, menos, por menos más, por lo tanto, pasa con signo negativo, y aquí, tendríamos dos veces, aquí es el 2, alfa cuadrada, alfa cuadrada, k, porque esta, multiplica, y h cuadrada, en el denominador, entonces, veamos que, el despeje es muy directo, es muy sencillo, pero, algo que es muy importante, es lo siguiente, que si nosotros, observamos detalladamente, esta expresión, no necesitamos resolver, ningún sistema de ecuaciones, para poder, ir generando, los valores, de u, en t, j más 1, a ver, no sé si, si quedó claro, en el método pasado, generábamos, un sistema de ecuaciones, y a partir de poner, todas las expresiones, evaluadas en los puntos, de red interiores, generábamos, ese sistema, de, n menos 1, por m menos 1, por n menos 1, por m menos 1, y al resolverlo, generábamos la solución, ahora aquí, lo que vamos a hacer, es, que para cada valor, de, de los puntos, en algún tiempo dado, pero todos los x, vamos a irlo evaluando, de 1 por 1, y vamos a obtener, explícitamente la solución, entonces, eso es lo que les pongo aquí, lo cual permite, aproximar explícitamente, los valores de u, de x, x y, j más 1, utilizando la información, calculada anteriormente, es decir, que con, los valores de u, de las condiciones iniciales, recuerden que, u de x, coma 0, es igual a, una función f de x, se calculan, los valores de u, en, t1, todos los valores, tenemos que ir de 1 por 1, pero, de forma explícita, ya tenemos despejada, esta variable, aquí, aquí, vean, déjenme, regreso, aquí está, ya tenemos esto, entonces vamos de 1 por 1, u de x1, tj más 1, u de x2, tj más 1, u de x3, tj más 1, hasta el, u de x, n menos 1, tj más 1, todos evaluados en el mismo tiempo, pero bueno, son diferentes valores de x, los vamos calculando, de 1 por 1, y entonces, y así le hacemos, ya que tenemos, el, todos los, u de x, y, t1, esos los utilizamos, para calcular los, u de x, xy, pero en t2, y así nos seguimos, a esto se le conoce, con el nombre de, método de diferencias progresivas, entonces, ya generamos un método diferente, un método, bueno, al menos para estas ecuaciones, ya, ya tenemos, una forma de solución, pero, tiene una, una cosa, aquí medio, medio rara, bueno, no rara, sino que, tiene un, una cosa negativa, que, este método, tiene una condición, de estabilidad, no es un método, que sea estable, como el que, el que definimos, para las ecuaciones elípticas, como es un método, que nos permite, ir obteniendo, de forma explícita, la solución, tiene una condición, de estabilidad, si nosotros definimos, a lambda, como alfa cuadrada, k, entre h cuadrada, vean, ya lo tenemos por aquí, toda esta constante, la definimos como lambda, aquí está también el 2 lambda, aquí, este sería 2 lambda, y aquí está lambda, si nosotros decimos, que eso, es igual a lambda, entonces, este método será estable, si, y solo si, lambda, es menor o igual, que un medio, esto, lo podrían ver, en el burden, ahí se explica, por qué, tiene que ser menor o igual, que un medio, ahí, se analiza, la condición, de estabilidad, aquí, no lo vamos a hacer, nos quedamos, nada más, con el método, pero, es importante, notar, este hecho, que si no se cumple, que lambda, es menor o igual, que un medio, no podemos aplicar, este método, porque va a tener, inestabilidad, entonces, va a ser muy sensible, a errores, que tengan, de redondeo, o algún, algún cambio, en los valores pequeños, va a hacer, que, que no, no sea confiable, este método, finalmente, les pongo, esta nota, este es un método, explícito, condicionalmente estable, es importante, entonces, es, no es, incondicionalmente estable, sino es, condicionalmente estable, solamente, si lambda, es menor o igual, que un medio, va a ser estable, existen métodos, incondicionalmente estables, como el de las diferencias, progresivas, no, perdón, regresivas, el que tenemos aquí, es progresivas, va hacia adelante, y el otro, como es de las regresivas, pero, no son explícitos, esos métodos, y, entonces, ¿qué significa, que no sean explícitos? que, tenemos que resolver, un sistema de ecuaciones, para cada valor, de TJ, básicamente, en la condición inicial, está f de x, pero en t1, supongan, que la función f de x, cambia, y ahora es esta naranja, eso, implica que, en cada punto de x, necesitamos, de, bueno, calcular, cuál es su valor, para t1, aquí, como le haríamos, es, explícitamente, con este método, de las diferencias, progresivas, calcularíamos, en cada valor, de esos h, 2h, el valor primero de x, aquí, en x1, en x2, en x3, en x4, pero para t1, para todos los t1, calculamos, y luego que ya tenemos esos, ahora calculamos lo mismo, pero en t2, explícitamente, en h, en 2h, en 3h, en 4h, y así sucesivamente, pero, si tuviéramos el método, que no fuera explícito, un método implícito, como el elíptico, como el que vimos antes, generaríamos, para cada valor de t, un sistema de ecuaciones, que involucraría, a las x, a la x1, x2, x3, hasta la x, n-1, lo resolveríamos, y después, tendríamos que volver a calcular, otra, otro sistema de ecuaciones, cuando t es igual a t2, t3, t4, y así sucesivamente, entonces, no me queda más que, agradecerles por su atención, que bueno que llegaron hasta aquí, hasta este video, espero que les haya gustado el curso, bueno, todavía faltan, dos videos más, o bueno, creo que son tres, pero, pues, investiguen un poco más, si tienen la inquietud, en el Burden, en el Chapra, son buenos libros, y ahí podrían, satisfacer sus inquietudes, o algunas dudas, que podrán, que pudieran tener, de que otros métodos, se pueden aplicar, a estas ecuaciones diferenciales, entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video, gracias por su atención, hasta luego.